¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, están pegadas las dos. El día de ayer, justamente ante el anuncio de que esa parroquia urbana era la que más contagio tenía, se hizo una desinfección completa por casi todas las calles de esa parroquia. Es la concentración humana también, son la Belisario Tevedo y México, etc. Son las parroquias urbanas que mayor concentración de personas tiene por los edificios, por las casas pegaditas, etc. Pero se hizo, obviamente, una desinfección con unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito. Pero hay ciertas cosas que también se han hecho una vez que se detectaron que en ciertos sectores hay mayor índice de contacto. Por ejemplo, se tuvo con gran pena que cerrar el mercado de San Roque. Es un mercado tradicional, pero había mucho desorden. Ese mercado de San Roque debería ser un mercado netamente de mayoristas, es decir, que vayan los minoristas o los prevedores de los mercados y tiendas, supermercados, etc., o minimercados, que vayan al mercado de San Roque, compren los productos al mayoreo y, obviamente, lleven y trasladen esos productos a las pequeñas tiendas de barrio, a los minimercados, etc. Y no estaba ocurriendo aquello, entraba cualquier persona. Y ahí se dieron una cantidad de contagios. Se tuvo que cerrar con mucha pena, se ha desinfectado y solamente se abrirá el momento en el que haya orden suficiente para saber de qué van a haber los contagios. Se cerró, igualmente, el mercado mayorista, por un día o por algunas horas, para determinar lo que es el mercado mayorista. Lo que en Guayaquil, tú claro, los conoces más, es la estación de transferencia muy grande que está por la avenida Perimetral. Aquí debería ser eso el mercado mayorista, pero desafortunadamente se convierte en un mercado más. Igualmente, hoy solo se permite el ingreso de vehículos que con certificados pueden determinar que van a proveer a los minimercados. Eso es lo que se ha venido diciendo. Ahora, la relacación es por hambre. Y claro, muchas personas salen porque al no tener ya dinero para comprar alimentos, para comer, tratan algunos de salir a vender algo, a hacer algún tipo de negocio. Y otros, diría yo, hasta un poco relajarse, lo cual no es posible y por eso se están tomando medidas estrictas. Y recordemos que el día de hoy, con los nuevos salvoconductos, en todas las calles y avenidas, esperemos que de Quito haya ese control y se evite que los vehículos salgan y obviamente se sancione a los que no están autorizados la salida. Bernardo, bueno, antes de continuar con la entrevista, quiero agradecerte por tus gentiles palabras y decirte que es recíproco este sentimiento de amistad y desde mi parte también de reconocimiento por lo que estás haciendo actualmente por nuestra querida ciudad. El municipio en general tiene de parte de la ciudadanía en este momento una calificación bastante alta y un reconocimiento muy bueno. Sin embargo, siempre van a haber cosas que se nos escapen. Es importante poder ayudar a las personas más vulnerables, más necesitadas. Hoy sale en el periódico El Comercio que la ayuda humanitaria escasea en los barrios altos. Hablamos específicamente de Buenos Aires, de María Guadalupe, Pizulí, la ferroviaria. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos acceder a las partes más altas de la ciudad? Diría yo más bien, Yolanda, ¿por qué no podemos acceder a más ayuda humanitaria? Porque no hay dinero. Porque además se tiene que hacer primero una... ¿Cómo funciona la ayuda humanitaria? La voy a explicar. Van de adelantada personas de las administraciones zonales. Quito tiene ocho administraciones zonales, una especial, pero en realidad son ocho administraciones zonales que tienen equipos que en este momento están monitoreando, están viendo en dónde son los sitios, los lugares de cada una de las administraciones zonales, en dónde las personas necesitan. Entonces estos equipos van de adelanto y toman notas de quiénes lo necesitan. Y una vez que toman notas, dicen, tal es el número de personas, de familias que requieren la ayuda humanitaria, la pasan a la administración central. Y dicen, bueno, necesitamos nosotros 10.000 raciones, los otros 20.000, etc. Y de eso se están comprando, de acuerdo al grupo también de dinero, y se están comprando. Y de ahí las administraciones zonales llegan a estos sitios. Específicamente los barrios altos son de la zona occidental, administración de centro y administración de Eugenio Espejo. Se está llegando con lo que se puede. La administración de Eugenio Espejo es la administración más grande, la más grande de Quito. Entonces, claro, llega a donde puede. A ver, lo que puedo colegir entonces de tus palabras, Bernardo, es que no es que no se puede llegar por un problema de acceso a los lugares más altos. Lo que no hay es capacidad de atender todas las necesidades de la ciudad. ¿Qué estamos atendiendo? ¿Qué porcentaje de personas de los sectores vulnerables estamos atendiendo actualmente? ¿Y con qué? Exacto. Bueno, se decidió en el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito hace ya tres semanas que dinero de muchos programas y proyectos del área social, porque no va a haber fiestas de Quito, es biológico aquello, entonces se transfirieron varios millones de dólares de lo que sería la cuenta de la Secretaría de Cultura a la Secretaría de Salud. Se transfirieron también dinero de otros programas y proyectos que estaban listos para iniciarse para que sea la Secretaría de Salud la que determine los lugares. Y otra cosa, también está la cuenta de la Secretaría de Inclusión, que trabajando de la mano con la unidad Patronato San José, son los que están llevando a cabo la distribución de alimentos. Se está comprando lo que se puede y lo que haya también, porque la capacidad de las empresas de alimentos tampoco es infinita, ellos entregan lo que pueden, pero en Quito calculamos que se necesitarían unas 300 mil raciones y no más. Y no solamente podríamos decir a las personas o las familias que están en un índice bajo de ingresos económicos. Hoy en día, incluso las personas de clase media-baja, digamos, un poquito más que los que están en estado de vulnerabilidad, requieren también, porque al no tener ingresos, se les están acabando las reservas económicas y de alimentos. Cada vez sumar los que necesitan y se va entregando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo se han inscrito, porque se ha mantenido un buen control de acuerdo al inscrito y se va entregando. El comercio, leí la nota el día de hoy, y sí, esperemos que hoy mismo, justo hoy día íbamos a salir con la Administradora Nacional Eugenio Especo. Ayer fue la entrega en el sector de Sández, por ejemplo. Lleguemos hasta ahí. Ok. Conversamos. Gracias. En mi tierra te dirían pico de oro. Gracias, Carlos. Y en Teleamazonas extrañan tu desarrollo a la comunidad de 6 de la mañana en adelante, aunque no lo digan. No importa. Muy amable, señor concejal. Y a la vez, muy grave lo que dice. La capacidad de atender no es inagotable. Los productos en las empresas proveedoras tampoco lo son. No es que no haya voluntad ni acceso. No es que no haya ganas, mucho menos. La capacidad se está viendo limitada. Insisto, el problema empieza a ser el hambre sin que deje de ser el coronavirus. No es que no haya ganas. No es que no haya ganas, mucho menos. No es que no hay nadie que deje de ser el coronavirus. Sí. No he decidido TO se engan serious, mucho menos. VGA impacted аци. Guayora. No. Es que no hay. No. No. Primero. No.